bueno vamos a iniciar entonces con dando lectura a primera de pedro afírmense porque se viene lo que les voy a decir ustedes ni se lo imaginan ya tengo la boca seca primera de pedro que no solamente hablo sino que pongo énfasis entonces eso me cansa primera de pedro capítulo 4 primera de pedro capítulo 4 vamos a buscar allá primera de pedro capítulo 4 versículos del 12 en adelante podríamos leer de mucho antes pero no los quiero aburrir en realidad vamos a ir al punto nomás ya primera de pedro capítulo 4 primera de pedro capítulo 4 versículos del 12 en adelante primera de pedro capítulo 4 del versículo 12 en adelante en realidad nos vamos a detener en un versículo de todo esto que me llama la atención y que quiero profundizar pero es necesario leer todo el contexto para saber qué palabra nos dedica nuestro hermano pedro un hermano con las mismas debilidades luchas y victorias que todos nosotros que y que su testimonio personal también nos muestra al nivel que podemos llegar nosotros también seguramente entre nosotros acá hay muchos pedros ¿está cierto? hay muchas martas hay muchas marías hay muchas mujeres samaritanas seguramente hay mucha muchos juanes muchos pablo no sabemos ellos no fueron muy distintos de nosotros nosotros también podemos estar bajo el poder del espíritu y escribir y hablar también si dios así lo permite guiados por el espíritu santo como ahora seguramente lo estamos haciendo que sabemos por la fe que estamos en la presencia del espíritu santo así que cuidado con eso estar mirando al apóstol pedro por allá arriba no el apóstol pedro un nombre común y corriente que vivía los principios de la ley por eso estaba lleno del poder de dios y nosotros también podemos vale dice así voy a tomar un poquito de yuyo porque realmente tengo la boca seca me acabo de tomar un litro de agua y no basta y aparte que hace un poco de calor también abrí la ventana para que se refresque un poco pero entra todo el ruido de la calle que hay una banda tocando en la calle sin ningún respeto con todos los amplificadores así creen que están en un estadio y están tocando ahí la música de soda estéreo y creen que a todos les gusta soda estéreo entonces toca para todo el barrio y hay personas que queremos estar tranquilos y no nos dejan pero bueno esa es la queja del día bueno este dice así la palabra del señor en primera de pedro capítulo 4 versículo del 12 en adelante en el nombre de nuestro señor jesuitos pongan atención porque se viene algo increíble y ustedes a la cara de la silla amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de cristo aleluya la semejanza de la vida de cristo en nosotros implica sufrir como sufrió cristo jesús no solamente no tenía posesiones materiales no tenía una piedra donde recostar su cabeza jesús no estaba preocupado de cambiarse ropa todos los días andaba casi con lo mismo no me cabe la menor duda que era muy aseado y limpio pero andaba con lo mismo con ropa sencilla no andaba muy preocupado de la moda imagino que su su closet mientras usaba una lavaba en el río jesús fue difamado a jesús también le confeccionaron videos calumniosos por youtube a jesús también lo miraban en mente a jesús también lo discriminaron lo menos preciaron lo ofendieron a jesús también lo hicieron sentir mal a jesús también lo hicieron sentir lo peor a jesús también lo injuriaban a jesús le tergiversaban sus palabras sus obras sus actos sus acciones jesús no tenía muchos amigos tenía 12 y aún así lo abandonaron jesús debió asumir una vida de soledad pero en realidad no estaba solo nunca tenemos que pensar que estamos solos yo me he encontrado con hermanos que me dicen ¡ay! que era una compañera en mi vida me siento muy solo necesito una esposa yo me he encontrado con hermanos así que andan desesperados bueno, hermanas también y yo me pregunto cuando pienso en esos hermanos yo me pregunto bueno el justo o sea el justificado por la fe el creyente en el Dios verdadero vive por la fe y vivir por la fe implica caminar como caminó Enoch ¿cómo caminó Enoch? lamentándose porque estaba solo ¿cómo caminó Enoch? desesperado por encontrar pareja esposa, novia andaba en la calle mirando cada falda que pasaba andaba acosando por Facebook a las hermanas como me he encontrado a varios que hacen eso que son de la verdad presente ¿cómo andaba Enoch? ¿cómo caminaba Enoch? ¿le enviaba fotos íntimas a las hermanas por Facebook? por WhatsApp como me he encontrado a varios que lo hacen hermanos si yo le contara una historia sobre eso si yo le contara historias sobre esas cosas el Señor le dijo a Ezequiel allá en Ezequiel capítulo 8 hijo del hombre cava haz un hoyo ahí en la pared y ve las abominaciones de Israel y verás cosas peores que estas a Ezequiel se le permitió ver cosas increíbles que practicaban los hijos de Dios si yo les contara testimonios queridos amigos son 25 años de circo en esto y puedo contar muchas cosas el problema es que cuando me he atrevido a contarlas me llueven los ataques por internet porque no les gusta que yo abra la boca porque yo sí puedo probar cosas pero a mí no me pueden probar nada a mí me pueden decir de todo por internet pero no me pueden probar nada ustedes son testigos de todo lo que todo lo que han lanzado hoy por internet pero nadie puede probar nada ladrón, estafador, jesuita no pueden probar nada yo sí puedo probar muchas cosas y cosas increíbles que no las voy a decir por acá porque son desagradables y no corresponden ¿Cómo caminaba Enoch? voy a leerles una cita que está en si no me equivoco una cita que está en el libro Eventos de los Últimos Días Eventos de los Últimos Días acá está aleluya capítulo 5 no les dije que gracias al Señor me he leído casi todos los libros del Espíritu y Profecía y los tengo acá y me puedo acordar así donde está la cita en el capítulo 5 del libro Eventos de los Últimos Días capítulo 5 que se titula la vida devocional del remanente hay un subtítulo que dice el ejemplo de Enoch el ejemplo de Enoch es que por eso el diablo te odia por eso el diablo te odia por eso el diablo te odia porque eres peligroso para el reino de las tinieblas por eso la farándula del tercer ángel me odia por eso porque no se la puede no se la puede ellos no saben lo que hablan yo sí sé lo que hablo lo puedo probar capítulo 5 del libro Eventos de los Últimos Días hay un subtítulo que se llama el ejemplo de Enoch ¿cómo caminaba Enoch? ¿se sentía solo y estaba buscando novia? ¿andaba cazando hermana? ¿andaba cazando hermano? si yo le contara historias oiga me da vergüenza ajena contarlas y lo acusan a uno por favor todavía estoy esperando que me prueben todo lo que me han dicho por internet todavía estoy esperando hijos del diablo dice así Enoch Enoch caminó con Dios Enoch caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora y pregunta ¿cómo caminó Enoch? y dice educó 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 su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios aleluya por estos siervos los 144.000 o los candidatos para ser sellados o los que viven como sellados actualmente están educando su mente su corazón para para sentir siempre que están en la presencia de Dios nunca están solos nunca se sienten solos hay ángeles alrededor nuestro testigos seres celestiales que están anotando todo lo que hacemos y son testigos de lo que hacemos aún en soledad nunca estamos solos jamás San Juan capítulo 14 vamos rapidito para allá San Juan capítulo 14 por eso que por eso por eso que los que reciben las plagas las reciben porque no caminan sintiendo que están en la presencia de Dios dicen Jehová no ve Jehová no ve Jehová ha abandonado la tierra por eso recibe la marca de la bestia y reciben las plagas por eso porque no viven como en nos dicen estoy solo necesito una novia y por eso comienzan a hacer todas las perversidades las perversidades que hacen con las hermanitas y las hermanitas con los hermanitos y cuando el hermanito no le da bola ay se siente ofendida y lanza por internet calumnia ¿no es cierto? eso hacen las hermanitas que andan en la carne cuando uno no le tira bola se ponen a hablar por internet ¿no es cierto? la despechada eso es estar en la carne y no en el espíritu ay me usó me enamoró así anda alguna hijas del diablo carnales y se me olvidó el texto también que iba a decir se me olvidó el texto bueno gloria a Dios gloria a Dios por eso hay que hablar así en los púlpitos así tienen que hablar lo de la verdad presente no hacerse los lindos para que les lleguen los diezmos así tienen que hablar clarito llegan diezmos o no llegan diezmos porque hemos sido llamados a decir las cosas como son son ya me olvidé ya me olvidé me olvidé lo del texto que iba a decir pero bueno Enoch caminó con Dios por trescientos años antes de su traslación al cielo y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora y como caminó Enoch educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios ah eso iba no estamos solos ah iba a ir a San Juan pero no voy a ir porque si no se me va a ir mal el tiempo y tengo tengo media media hora ya transmitiendo lo quería llevar a Juan donde el Señor Jesús promete la venida del Consolador para que nosotros todos los días hasta el fin el Señor Jesús iba a resucitar ascender a los cielos físicamente los discípulos ya no iban a estar en la presencia de su amado amigo de su amado Señor maestro pero en su reemplazo iba a venir otra persona la persona del Espíritu Santo nos iba a acompañar todos los días hasta el fin para asesorarnos consolarnos darnos contención guía y apoyo no estamos solos nunca estamos solos la presencia del Espíritu Santo la presencia del Señor en la persona del Espíritu Santo está con nosotros está con los hijos de Dios el que no es hijo de Dios sino hijo del diablo cree que está solo y se desespera y dice Jehová no ve y comienza a actuar de manera carnal pero el hijo de Dios sabe que no está solo la presencia del Espíritu Santo mora en nosotros y hay ángeles seres creados espíritus ministradores que están a nuestro servicio de la misma manera que los ángeles servían a Jesús después de su victoria en el desierto de la tentación ángeles que también le fortalecieron en Getsemaní ángeles que estaban a su alrededor en la cruz del Calvario ángeles que estaban en la puerta de su tumba Jesús nunca estuvo solo podía faltar en la compañía de un ser humano de sus discípulos de la iglesia pero la presencia de su padre siempre estuvo con él siempre a pesar de que Jesús su naturaleza humana se expresó de manera angustiante padre si es posible pase de mí esta copa porque humanamente esto es insoportable o cuando lanzó los agaridos en la cruz del Calvario elí elí lama sabantaní padre ¿por qué me has abandonado? el sentimiento de soledad también fue una tentación en Jesús pero él no se dio a esa tentación se aferró a la presencia de su padre igual manera nosotros durante el tiempo de angustia quedaremos solos sin papá sin mamá sin hijos sin los hermanitos solos porque los sellados cantan un cántico que nadie más puede cantar si no es el cántico individual de su propia experiencia de victoria eso es una característica de un sellado seas de los 144.000 o no el sellado tiene un testimonio personal único de victoria de lucha de relación a solas con Jesús Pedro ganó la victoria solo la escritura dice que lloró amargamente arrepentido por lo que había hecho y salió victorioso para convertirse en uno de los evangelistas más eficaces de la historia del criterismo Juan Juan a pesar de su temprana edad venció su carácter hijo del trueno pero fue transformado por la gracia de Cristo y se le permitió vivir muchos años y recibir el apocalipsis en la isla de Patmos Juan el bautista odiado por la iglesia establecida odiado por Babilonia odiado por la apostasía a un preso en un calabozo preguntó ¿eres tú aquel que esperábamos? Decidle a Juan los ciegos ven los cojos andan esas palabras le sirvieron de consuelo a Juan para mantenerse firme hasta su decapitación los hijos de Dios nunca piensan que están solos ni desesperan ni comienzan a ser tonteras y como caminó Enoch con Dios educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios y cuando se encontraba en perplejidad sus oraciones ascendían para que Dios las guardase Enoch rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios continuamente mantuvo al Señor delante de sí su oración era noten como ora un sellado y noten como ora un sellado y usted me dice ¿cómo? ¿me está diciendo que ya está sellado Enoch? hermanos acuérdense lo que leímos hace un rato en la transmisión pasada los que aman a Dios y le obedecen y están viviendo como un sellado ese es el camino al sellamiento dice así rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios continuamente mantuvo al Señor delante de sí su oración era enséñame tu camino para que no puede errar ¿qué es lo que tú deseas de mí qué haré para honrarte mi Dios así se mantuvo constantemente eligiendo voluntariamente su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios y tenía perfecta seguridad y confianza en que su padre celestial lo ayudaría no tenía un pensamiento ni una voluntad propia todo estaba sumergido en la voluntad de su padre Enoch fue un representante aleluya que hermoso esto señor mío como vas confirmando lo que hemos analizado estos días Enoch fue un representante ay señor mío gloria a Dios pongan atención Enoch fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga aleluya gloria a Dios que hermoso que hermoso quieres ser un sellado camina como Enoch camina como Enoch Enoch fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga que serán trasladados al cielo sin ver muerte última cita Enoch tuvo tentaciones así como nosotros estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros la atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y de corrupción lo mismo que la nuestra sin embargo vivió una vida de santidad yo me acuerdo que hace algunos años atrás había un hermanito no voy a decir el nombre de acá de Chile que por un tiempo estuvo trabajando conmigo ayudándome a la hora misionera o por lo menos quiso hacerlo me acuerdo que una vez me preguntó ay me dijo para mí andar por la calle es un problema porque veo chicas para allá y chicas para acá la ropa y los escotes me decía él ay mi mente yo le decía y por qué si tú tienes esa debilidad y por qué en vez de estar lamentando no le haces caso a la escritura la escritura dice si tu ojo es ocasión de caer quítalo si tu mano es ocasión de caer córtala en otras palabras si la vida en la ciudad te es una constante tortura y por qué no te vas al campo allá no vas a ver escotes allá vas a ver árboles montañas vas a ver bichos tu mente va a estar ocupada tu mente se va a oxigenar y se va a limpiar y por qué haces por qué no vendes todo y te vas al campo que andas puro quejándote llorando y haciéndote la víctima Enoch tuvo tentaciones así como nosotros estuvo rodeado por una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros la atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y corrupción lo mismo que la nuestra sin embargo vivió una vida de santidad no se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de la época que vivió de la misma manera podemos nosotros permanecer puros e incorruptos cada cual de los que está aquí presente sabe cuál es su talón de Aquiles cada uno de los que está acá sabe cuál es su debilidad cada uno se conoce mi debilidad no es la misma la de ustedes las chicas igual bueno ataquen directamente esa debilidad corten la mano quítense el ojo ya retomamos entonces vamos con bueno esto es como introducción primera de Pedro capítulo 4 primera de Pedro capítulo 4 primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría hermano yo quisiera analizar texto a texto texto hay tantas cosas lindas pero que quiero ir al grano pero hay tantas cosas lindas que analizar acá yo quisiese dar una serie sobre las cartas de Pedro que son increíbles para explicarle versículo a versículo por ejemplo yo quisiera explicarle ahora qué significa eso de que para que también en la revelación de su gloria dice versículo 13 sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo ser participante de los padecimientos de Cristo coma para que también en la revelación de su gloria cual revelación de la gloria interesante porque el mensaje de los tres ángeles dice temed a Dios y dadle gloria que es darle gloria a Dios acá dice si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo participar de los padecimientos de Cristo es decir los sufrimientos de Jesús dice acá para que también en la revelación de su gloria o sea que la gloria de Cristo puede revelarse en nosotros ¿qué quiere decir eso? se lo voy a explicar rapidito para seguir avanzando si participamos en la experiencia de vida de Jesús incluidos los padecimientos resistimos por la fe y obtenemos la victoria por la fe eso es dar gloria a Dios y dar gloria a Dios es vivir el mensaje de los tres ángeles porque hacemos en nuestra vida eficaz la justicia de Cristo por la fe ¿se entendió? wow y eso es vivir la vida de Cristo asemejarnos a Cristo en carácter ¿se está entendiendo ahora? ¿qué implica el famoso mensaje de los tres ángeles? que es mucho más profundo que la bestia y Babilón y la Marta mucho más profundo que eso pero sigamos versículo 14 estoy en primera de Pedro 4 14 y si soy vituperados por el nombre de Cristo vituperado quiere decir ser acosados ser abrumados presionados ¿no es cierto? perseguidos con insultos con vejaciones con humillaciones eso quiere decir vituperados ¿verdad? yo podría decirle algunas cosas sobre eso desde el año 2015 tengo dos o tres demonios humanos que me persiguen me persiguen están obsesionados conmigo están copiando fotos andan averiguando están enamorados si soy vituperados por el nombre de Cristo eso que por el nombre de Cristo quiere decir por entregarnos a Cristo por dedicarnos a Cristo somos vituperados si soy vituperados por el nombre de Cristo sois dichosos bienaventurados como eso andarme quejando nos dice Pedro que leímos recién gozaos por cuantos sois participantes sientete orgulloso gloria a Dios quiero leerles rapidito una cosa que me llegó antes de ayer o ayer por una amiga por una amiga quiero leerles yo no hablo yo no me invento nada yo hablo de las cosas que que son reales hablo por testimonio quiero contarles algo que me sucedió bueno no sé si lo ven bueno me llegó un pantallazo ayer o antes de ayer me llegó un pantallazo no sé si se lo comenté de me llegó un pantallazo de Facebook de una página de Facebook donde una chica con fecha del 6 del 2 del 2020 6 del 2 del 2020 subió un una publicación por Facebook una chica de nombre no lo voy a decir para qué ¿no es cierto? tengo la foto de ella y todo aquí no la conozco no sé quién es y ella postea un video mío antiguo cuando yo me dedicaba a profesor de artes marciales ¿no es cierto? y como yo ya he contado otras veces cuando yo era profesor de artes marciales yo trabajaba en promociones publicitarias trabajé con promotoras con modelos hice comerciales para televisión para radio organizé eventos deportivos donde hay que contratar chicas para que muestran el número de los rounds para que entreguen las medallas a las copas a los ganadores entonces me codié con ese mundo y por supuesto que se les pagaba a esas chicas y por supuesto se crearon videos publicitarios por internet bueno esos videos quedaron ahí en internet y a mí me da lo mismo que estén ahí y entonces toman eso ¿no es cierto? y esta chica postea yo no la conozco a ella tengo la foto acá de ella y su página de Facebook y publica esto disculpe la redundancia públicamente lo hace y dice acá por favor ayúdenme a compartir este video de MCFI Walter este hombre engaña a las mujeres y hace videos para difamar a los hermanos para que le den dinero ya que es millonario y ya que es millonario para que para que sigue con esto dice gracias a todos por su buena voluntad o sea ella le pide a sus contactos que sigan difundiendo esos videos ¿no es cierto? un video publicitario donde sale una modelo vestida de boxeadora y sale haciendo una promoción ¿no es cierto? y que difundan ese video ¿no es cierto? y el título del video dice mujeres semidesnudas de Walter siendo ya adventistas ahí está por internet difundiendo eso así ahí está ya que es millonario dice que yo soy millonario hermano le digo una cosa si yo fuese millonario no sé si seguiría trabajando en esto en realidad no sé en realidad porque ser millonario es mucha tentación no me dedicaría a pasar más los ratos con esto con la religión quizás te olvidaría de la religión no sé que me dedicaría a pasear a vivir la vida bien ¿no es cierto? si fuese millonario no sé quizás si fuese millonario eso me corrompería no sé pero acá dice ella que yo soy millonario lo interesante sería que esta señorita Daniela mostrara los antecedentes las pruebas de que yo soy millonario que muestra dónde están las cuentas dónde están los depósitos los envíos de dinero millonarios dónde están mis inversiones dónde están mis inversiones dónde están los departamentos los viajes de lujo millonario los jets si fuese millonario yo ya tendría un jet y me iría a visitar allí nada no sé ¿verdad? no estaría pagando un apartamento de 300 dólares un poco menos ¿verdad? ¿verdad? quisiera me vestiría un poco mejor no sé me compraría una gorra nueva también ya que es millonario dice aquí ella dice que yo soy millonario y lo dice por Facebook a todo el mundo y le pide le pide a los hermanos que difundan hermanita hermanita en Cristo por eso que dice el espíritu de profecía habla de que quienes venzan el mundo la carne y al diablo es decir aquellos que se mantengan firmes a pesar de todos estos ataques de toda esta cosa todos los que se mantengan firmes recibirán el sello de Dios Dios tenga misericordia a esta señorita Daniela que no la conozco no tengo la menor idea quién es por la foto se ve una chica joven y que ella tampoco me conoce a mí yo no la conozco a ella y yo bueno amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bien aventurados aleluya hermanos acostumbrémonos igual que los cuatro seres vivientes santo 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 porque digno eres acostumbremos a cantar a dar gloria a Dios si sois vituperados por el nombre de Cristo soy bien bienaventurados porque el glorioso amén miren lo que dice acá miren lo que dice acá miren lo que dice acá si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados ¿por qué? esto es señal de que miren como la palabra nos respalda Dios tenga misericordia de esta señorita Daniela Dios tenga misericordia porque el Espíritu Santo no está en ella Dios la ama Jesús la ama pero el Señor quiere que se arrepientan y Dios les abra los ojos a esta señorita para que no siga haciendo estas idioteses que está haciendo ¿sabe cómo el Señor nos consuela? ¿sabe cómo el Señor nos consuela? miren qué lindo lo que dice primera de Pedro 4 14 si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados afírmense porque porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros la palabra de Dios dice que si somos vituperados es es porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros han escuchado ustedes en el Espíritu de profecía sobre todo en el libro primeros escritos aquellos que han leído ese libro se los recomiendo el libro primeros escritos hay varias alusiones a una frase maravillosa que seguramente a ustedes les suena les suena la 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 expresión el refrigerio de la presencia del señor les suena esa frase el refrigerio de la presencia del señor les suena esa frase bueno cuando ustedes investigan por qué el Espíritu de profecía cuando ustedes investigan a qué le aplican esa frase el refrigerio de la presencia del señor la mensajera del señor aplica esa expresión a una presencia especial del Espíritu Santo en los perseguidos en los acosados en los vituperados ella aplica esa expresión la refrigerio de la presencia del señor a una porción adicional del Espíritu Santo en aquello que lo están pasando mal ella siempre aplica esa expresión al contexto de la angustia tanto la angustia previa más que nada la angustia previa ella aplica eso y cuando nosotros hablamos de una presencia abundante o adicional de la presencia del señor ¿cómo lo conocemos nosotros eso? esa doble por decirlo así doble porción del Espíritu Santo ¿cómo lo llamamos nosotros a eso? que cae del cielo ¿cómo lo llamamos eso nosotros? la lluvia tardía los chubascos los goterones de la lluvia tardía son el refrigerio de la presencia del señor es una proporción adicional de poder del Espíritu Santo sobre aquellos que lo están pasando mal para que soporten para que no se derrumben porque la presión es muy fuerte psicológica y emocionalmente es fuerte que destruyan tu reputación públicamente no se lo doy a nadie y necesitamos para soportar psicológicamente eso el refrigerio de la presencia del señor de igual manera lo necesitó el señor jesús para soportar ¿saben ustedes cómo son capacitados los mártires con el refrigerio de la presencia del señor para soportar el martirio por eso que ellos mientras están siendo quemados cantan porque humanamente no lo soportarían humanamente pedirían retractarse y que los saquen de la llama pero el señor proporciona una un refrigerio del espíritu santo adicional abundante para soportar primera de Pedro 4 14 si sois bienaventurados por si sois vituperados por el nombre de Cristo soy bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado claro según ellos yo estoy blasfemando a Dios yo soy un enemigo de Dios según ellos y ellos son defensores de Dios están al revés el papel verdad ciertamente de parte de ellos es decir según ellos según ellos como ven las cosas Dios es blasfemado por mí pero por el lado nuestro es glorificado damos gloria a Dios así que ninguno de vosotros padezca como homicida es decir que ninguno de nosotros le dé la razón a esta gente verdad no o sea si padecemos no padecemos porque somos pecadores porque somos homicidas ladrones no así que ninguno de vosotros padezca como homicida o sea le demos la razón a ellos o ladrón ellos dicen que tú eres ladrón pero en realidad no lo somos si padecemos no padecemos siendo ladrones de verdad dándole razón a ellos no padezcamos padezcamos para dar gloria a Dios hay que padecer injustamente o malhechor o por entremeterse en lo ajeno eso de entremeterse en lo ajeno es ser como diríamos en Chile desubicados indiscretos copuchentos entrometidos verdad chismosos eso es entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique otra vez glorificar dar gloria a Dios glorifica a Dios por eso es decir esto glorifica a Dios en mí porque evidentemente no estoy padeciendo esto porque tengan razón lo estoy padeciendo injustamente yo ofendo a Dios soy blasfemo pero doy gloria a Dios uno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifica a Dios por ello y ahora viene con esto ya voy terminando quería quería explayar un poquito más en esto quizás mañana o el lunes ya no el lunes no el 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 martes el martes estaríamos retomando ¿por qué es tiempo? noten toda esta experiencia que hemos explicado tenemos que salir victoriosos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es tiempo? ¿cuándo es tiempo? ¿cuándo es tiempo? ¿cuándo es tiempo? algunos dicen no cuando el ángel pasa sellando ¿no es cierto? no el tiempo es ahora ahora tengo que estar viviendo como un sellado ahora para que cuando pase el ángel me encuentre viviendo como un sellado es ahora el tiempo acá dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios ¿y qué pasa si yo me muero en dos horas más? ¿no llegó el juicio para mí? hasta ahí llegó mi vida paso inmediatamente al juicio de los muertos y mi caso hasta donde viví en dos horas más voy a ser evaluado el tiempo es ahora porque no tenemos la vida asegurada algunos dicen ¿por qué es tiempo de que el juicio claro está hablando del juicio investigador y algunos piensan el juicio el juicio de los vivos ¿no es cierto? claro y si yo muero más rato en otras palabras la hora de mi juicio puede llegar en cualquier instante puedo ser evaluado puedo empezar a ser pasado revista desde el momento en que mi vida termina claro si sigo viviendo bueno pues se extiende el tiempo aunque pueda ser investigado pero si mi tiempo dura poco se va a emitir juicios sobre mí ya ¿cuándo es tiempo? ahora ahora debo vivir como un sellado porque no sé cuándo se me va a pasar revista porque es tiempo es decir ahora mientras vives de que el juicio comienza por la casa de Dios es decir que la preferencia en el escudrillamiento o investigación está en aquellos que profesan ser hijos de Dios porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros dice Pedro ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? claro está está puesta en la mesa la pregunta ¿cuál será el fin? no lo sabemos ¿por qué Pedro hace esta pregunta? es interesante no sé si ustedes han preguntado ¿por qué Pedro hace esta pregunta? ¿cuál será el fin de aquellos que no conocen el evangelio de Dios? claro los que conocen el evangelio de Dios están conscientes de que serán investigados pero los que no conocen el evangelio de Dios aún tienen esperanza ¿se acuerdan cuando Pedro le pregunta a Jesús Señor ¿y qué de este? y el Señor le dijo si yo quiero que él llegue hasta el fin que a ti tú sígueme por eso que Pedro hace esta pregunta ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pedro siempre preguntándose por los otros ¿verdad? claro los que no conocen el evangelio tienen esperanza todavía de escuchar y aceptar el evangelio pero aquellos que ya lo conocen están en la expectativa de ser investigados ¿se dan cuenta? ¿por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? y si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? por otra parte de la escritura dice y si con dificultad ah no acá está mismo versículo 18 versículo 18 y si el justo es decir los que conocen el evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva es decir en los méritos de Cristo porque conoce el evangelio ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien ¡Aleluya! de modo que los que padecen aleluya gloria a Dios de modo que los que padecen según la voluntad de Dios es decir los que padecen por vivir como Dios quiere en otras palabras voy a parafrasear un poquito no busquen venganza no se no se no se desquiten no no alberguen odio contra esta señorita que dice estas cosas no no contaminen su corazón no contaminen su corazón de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador no busquen hacer su propia justicia no busquen justicia propia no busquen venganza no se desquiten acá dice encomienden sus almas al fiel creador eso hago yo y tenemos que hacer todos oremos por nuestros enemigos perdonemos a quienes nos maldicen Dios perdone a esta niña Daniela Dios la perdone por esta invisibilidad que está haciendo por esta insensatez que está haciendo y otros más que lo están haciendo encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien combatamos el mal con el bien eso tenemos que hacer oremos por nuestros enemigos eso es combatir el mal con el bien si tu enemigo te pide un plato de comida dáselo dáselo Dios tenga misericordia de todos aquellos que están haciendo lo incorrecto y cosas muy feas por redes sociales Dios los perdone yo perdono a todos aquellos que están haciendo esas palabras los perdono porque los entiendo los entiendo sé en qué condiciones están ellos porque eso esto que hace esta señorita simplemente es una evidencia de su condición espiritual eso es todo eso es todo ¿qué hizo Jesús? ¿qué hizo Jesús? cuando Pedro dijo no lo conozco no no lo conozco ¿han leído lo que dice el deseado de toda la gente? ¿han leído el deseado de toda la gente lo que pasó en ese momento? vayan a leer el deseado de toda la gente el capítulo donde habla de la negación de Pedro tres veces Pedro le dio la espalda le dio una puñalada en la espalda a su maestro y en ese mismo instante Pedro estaba cerca mirando el proceso de Cristo como lo llevaba maniatado para ser interrogado por el sumo sacerdote y Cristo iba entrando y cuando Cristo va entrando a la puerta para ser interrogado por el sumo sacerdote antes de entrar Cristo mira hacia el lado y se cruza la mirada con Pedro después de creer Pedro haberlo negado Cristo mira a Pedro y dice el deseado a toda la gente que Cristo lo miró con una mirada no de reproche lo miró con misericordia con amor Cristo se lo dijo antes con anticipación me negarás tres veces Pedro déjate de hablar me negarás tres veces Pedro y aún así no lo reprochó Jesús no se negó no se vengó no lo miró con resentimiento con odio Jesús no se desquitó porque no era parte del carácter de Jesús el carácter de Jesús era el de un cordero pero el cordero como va al matadero como cordero fue llevado al matadero de igual manera nosotros tenemos que reaccionar con aquellos que nos han traicionado que nos han dado puñaladas por la espalda yo tengo muchas historias para contar y algún día le contaré en persona esta historia y hay que seguir adelante hay que seguir adelante hay que reinventarse el Señor el Espíritu Santo nos indica qué caminos tomar y cómo reinventarnos otra vez para soportar y esquivar a estos hijos del diablo vamos a dejarlo hasta acá no alcancé a leer alguna cita del Espíritu y profecía respecto al sellamiento porque se han malinterpretado algunas expresiones del Espíritu y profecía yo las voy a aclarar acá hay algunos parlanchines del tercer ángel que han malinterpretado algunas citas del Espíritu y profecía yo quiero aclararlas acá en el contexto en el contexto de la justificación por la fe por ejemplo por ejemplo dos ejemplos a ver si el martes le explico esta cita hay una cita que dice a ver se lo voy a leer textual pero no la voy a explicar porque si no se me va a pasar el mal el tiempo yo tengo que comunicarnos con mi familia ahora hay dos citas que han sido mal interpretadas por los parlanchines del tercer ángel así llamados supersaviondos irrespetables hay una cita que dice que está sacada a primeros escritos pero está incluida en el libro de eventos de los últimos días para aquellos que la quieran leer está en primeros escritos páginas cuarenta y dos y cuarenta y tres primeros escritos páginas cuarenta y dos y cuarenta y tres incluida en el capítulo quince del libro de eventos de los últimos días y dice así nota que esta cita fue escrita en mil ochocientos cincuenta y uno esta cita fue escrita en mil ochocientos cincuenta y uno sin embargo miren lo que dice en este tiempo de sellamiento ¿cómo? ya en mil ochocientos cincuenta y uno era un tiempo de sellamiento interesante porque algunos creen que el sellamiento es justo en el juicio de los vivos durante la imagen de la bestia durante la ley dominical antes de terminar el tiempo de grasa ahí es el sellamiento porque pasa el ángel ¿cierto? la mayoría de los parlanchines del tercer ángel cree eso y así lo enseña pero eso no es exacto no es muy preciso que digamos y eso demuestra que son expositores superficiales no se van a lo profundo o repiten lo que otro ha dicho pero acá ya en mil ochocientos cincuenta y uno la hermana Elena ya dice lo siguiente en este tiempo de sellamiento ella está viva en este tiempo de sellamiento Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar ¿en qué sentido estamos en el sellamiento? entiendan una cosa el sellamiento es un proceso diario el sellamiento es una experiencia de vida el sellamiento es un camino de perfección el sellamiento es la santificación el sellamiento es vivir diariamente los principios de la ley el sellamiento es una etapa que dura toda la vida y que es confirmada durante el juicio de los vivos cuando pasa el ángel ¿se está entendiendo? si yo muero en dos horas más se determina si muero sellado o no porque paso inmediatamente al juicio de los muertos ¿se está entendiendo? esto yo lo he explicado diez mil veces lo he explicado delante de los he rebatido los palanchines del tercer ángel y no les entra no les da la neurona no entienden no entienden y se lo explico con texto ¿vale? segunda cita que es mal interpretada y la vamos la vamos lo vamos voy a explayar en ellas el día martes vi que ella la señora Hastings estaba sellada esta cita está sacada de mensajes selectos tomo 2 página 301 escrita en 1850 un año antes de la cita que le acabo de leer 1850 y miren lo que dice ella vi ella la señora Hastings estaba sellada era una hermanita que falleció esta hermanita Hastings falleció presumiblemente en 1850 y la hermana Helena escribe sobre ella y dice vi el señor le mostró misión a ella ese caso particular vi que ella la señora Hastings estaba sellada que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144.000 wow como es eso que acaso que van a haber muertos sellados que Dios va a resucitar y se van a y van a ser parte de los 144.000 algo así o no yo he escuchado que algunos interpretan esta cita así que esa hermanita que murió será se levantará y será parte de los 144.000 vivos yo he escuchado eso sobre todo a los legalistas del movimiento de reforma esos andan con esa interpretación y hay muchos palanchines del sostén propio que andan con lo mismo más perdido que vi que no necesitábamos afligirnos por ella descansaría durante el tiempo de angustia qué quiere decir esta cita hermanos si nos pudiésemos si yo pudiese si me pusiese a explicarle cada cita que los palanchines del sostén propio están mal interpretando es que no terminamos de hacer transmisiones hay una cita que tiene que ver con el tema de los diezmos y con el tema de la de la instalación de imprentas no voy a dar nombres acá pero hay varios expositores de youtube que la gente sigue por miles y que interpretan una cita de helena una cita de helena la leen mal porque no saben a ver perdonen lo que voy a decir ustedes saben que yo soy súper directo que a veces soy pesado que a veces caigo mal por como me expreso pero los que me conocen saben que no lo hago con mala intención ¿vale? pero el sostén propio actual del tercer ángel es tan mediocre es tan es tan es tan dificitario intelectualmente que hasta no saben respetar las reglas de puntuación por falta de cierta preparación básica en la gramática leen mal las citas porque no respetan las comas ni los puntos a ese nivel de mediocridad llegan la mayoría no todos la mayoría a ese nivel llegan de en buen chileno se dice penca de tan penca que son y hay una cita de helena que es la única que es la única que existe donde da la idea helena da la idea pero no lo dice de de que los diezmos pueden invertirse en imprentas para comprar libros se han encontrado ustedes con hermanitos que dicen que los diezmos se pueden ocupar para parar imprentas y comprar libros hay hermanos que dicen que el espíritu de profecía apoya la compra de libros o biblias o instalar imprentas con los diezmos ¿Han escuchado hermanitos que andan con eso? que como son egoístas y ladrones en vez de enviarle el diezmo a otro obrero ¿no es cierto? prefieren invertirlo en comprar biblias libros o organizar imprentas hay varios de esa calaña en el sostén propio y para hacer esa para hacer eso se basan en una cita del espíritu y profecía y que ni siquiera esa cita autoriza eso sino que la leen mal por no respetar las normas de gramática de puntuación y de coma se basan en una cita para eso y una cita que no dice eso ni autoriza esto pero ellos la leen mal y de ahí se han tomado para decir que el espíritu de profecía autoriza el uso de los diezmos para comprar biblias libros o poner imprenta cosa que es robar a Dios robar todo eso es una manga de ladrones y egoístas que por no apoyar a otro obrero con los diezmos ocupa ese justificativo para ocupar los diezmos en eso vale exacto vale entonces si nos pudiese si yo me pusiese a aclarar cada cita que la mediocridad del sostén propio mal aplica es que por eso me odian es que por eso no me quieren por eso no me quieren porque les digo las cosas y se lo demuestro se lo demuestro bueno vamos a seguir el martes dios mediante si le agradezco mucho la atención espero que les haya gustado espero que haya sido de bendición para ustedes vamos a dejarlo hasta acá vamos a orar estoy cansado mentalmente estoy un poquito cansado agotado quiero descansar si Anita no mira no voy a dar nombre pero pero yo hay hermanos bien conocidos y andan con eso señor mío bueno vamos a orar vamos a orar para pedir al señor que nos ayude porque este es una esta es una babilonia que hay que destapar vale Jesús se ha honrado en cada transmisión Jesús se ha honrado con cada cosa que él nos da y como buenos mayordomos sepamos ser agradecidos y fieles y leales cuidado cuidado con los con tantos que están equivocados enseñando cosas que no corresponden vale yo cuando me expreso así como me estoy expresando ahora no es que me crea perfecto no 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 pero hablo con seguridad hay hermanos que me dicen ay usted es tan soberba yo tan aquí no 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 si no es eso es seguridad tengo tanta seguridad de la sana doctrina que no tengo problema no tengo problema en expresarme porque estoy seguro vale les estoy mostrando la cita les estoy mostrando se la estoy explicando vale así que vamos a orar vamos a orar oremos padre gracias castillo castillo fuertes nuestro dios defensa y buen esto Con su poder nos librará en este marciano. Con gloria y corazón acosa nos atá. Por armas en papel, astucia y gran poder. Padre la llena de la tierra.